Espero que su plan funcione Mira, tú solo tienes que preocuparte por tu parte No metas la pata ¿Qué? ¿Otra vez la mascarita? No necesito consejos de moda del señor Botas Sucias Hazlo, gato ¡Ahora! Nuestros relojes biológicos corren, nena Hay que tener más perspectiva Ya, no es fácil conservar esta figura Parezco modelo Y no pienso echar eso a volver Hay que ir paso a paso Fingiremos que tenemos un deber Excelente Yo no tengo tiempo para andar entre pañales y baberas No va a ser falta, Jill Yo voy a ser el amo de casa Tienes diez cerditos hambrientos atrás, ¿verdad? Anda, practica con ellos A ver, párate y aliméntalos Tienes que darte prisa ¿Por qué no utilizan las garras? ¿Te puedes callar, por favor? Yo me encargo Vamos, utiliza las garras ¡Que te calles! ¡Las garras! Ya no tengo garras, ¿entiendes? ¿Fue Tripita? Ya, ya, duerme, cerdito gordito Tú abrázalo Patitas suaves Tuvimos un montón ¿Qué? Hola, frijoles legendario ¡Vámonos! Vaya, vaya, vaya Mira qué tenemos aquí, Jill Se metieron con nuestro T.T. Y se robaron mis frijoles ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Van a jugar por esto! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Avita el huevo! Sí Muy bien ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Rávenme! ¡A ver, peludón! ¡Dame los frijoles! ¿Es cierto que los gatos siempre caen de pie? ¡No! ¡Es un mito inventado por los perros! Pues lo tengo que averiguar ¡Este dije que no te decepcionarías! ¿Creen que esto se acabó? ¡Esto estuvo cerca! ¡Ahora! ¡Tenemos que llegar a ese puente! ¡Agárrense! ¡Rusty! ¡No hay puente! ¡Confía en mí! ¡Rusty! ¡Vamos a morir! Odio a los gatos ¡Esto es la guerra! ¡No hay puente! ¡Castillo del gigante! ¡Allá vamos!